¡Suscríbete al canal! También va a estar apareciendo aquí en pantalla. La verdad es que están buenísimos. Y para acompañarlos también me hice un café con leche de avena que yo misma preparé y también estaba delicioso. ¡Buenos días amigos! Pues hoy amanecí con mucho, mucho frío, entonces por eso me puse la chamarra. Abajo tengo mi pijama y una bufanda porque enseguida tengo muchísimo frío. Y ahorita ya desayuné, ya me arreglé un poquito, como se pueden dar cuenta. Ya desayuné y les grabé un clipsito acerca de lo que desayuné. Si quieren saber cómo hago mi leche de avena, pónganlo en los comentarios para que les haga un videíto especial. Es muy fácil, entonces pues también puedo hacerles un videíto acerca de básicos en la cocina vegana. Que la verdad es que ya tengo varias cositas por ahí, por ejemplo mi capsul especial, la leche de avena. Cosas muy fáciles de hacer, pero ustedes díganme y vemos qué hacemos. Oigan, y ahorita ya me voy a arreglar un poquito. Estaba leyendo un libro. Y bueno, ahorita voy a desconectarme un tantito de aquí. Estaba leyendo este libro. Está muy bueno, la verdad. Es que creo que independientemente de que termine de leerlo o no, voy a apuntar varias cositas. Ya empecé a hacerlo. La verdad es que me gusta muchísimo esto de la botánica. No sé. Pero bueno. Y pues sí, entonces voy a seguir leyendo tantito esto. Voy a prepararme un pesito porque sigo teniendo mucho frío. Y en un ratito me voy al gimnasio, entonces también tengo que apurarme. Y sí, ahorita los veo, ¿vale? Por cierto, antes de desconectarme, quiero decirles que hoy, y seguramente el video se va a llamar así, entonces ya no es sorpresa para ustedes. Pero estoy muy emocionada porque voy a conocer a gente vegana. Y la verdad es que no conozco tanta gente vegana. Aunque muchas personas piensen que sí. La verdad es que la mayoría de mis amigos no son veganos. No conozco mucha gente vegana. Y hoy voy a conocer algunos. La verdad no creo que sean tantos, pero sí. Hay que ampliar un poquito el mundo de la amistad. Y pues la verdad es que estoy un poquito emocionada. Y voy a llevar para esa posada mi espagueti que hice en el menú de la cena navideña. Que si no lo han visto, les voy a dejar por aquí los videos porque recuerden que hay tres partes. Que esa es la primera parte, la de la pasta. Pero sí, espero la verdad que ya hayan visto ese video y si no lo han visto, cuando terminen de ver este vlog, vayan a verlo. Pero bueno, ya me voy a apurar. Ahorita los veo. Dos horas después. Acabo de terminar ese ejercicio, a mi amigos, que vean. Creo que no se ve tanto, pero estoy sudando muchísimo. Cuando regresé de entrenar, la verdad tenía muchísima hambre. Entonces dije, voy a hacerme algo súper simple, pero delicioso. Así que solamente herví brócoli y le puse un poquito de aguacate y mostaza. También me herví cuatro papitas pequeñas. Unos frijoles que ya tenía de un día anterior. Y me rebané un jitomate completito. Mucho, mucho más tarde. Y bueno amigos, este va a ser el outfit que voy a llevar para la fiesta. Es una playerita negra. Muy básica. Y me puse este chalequito. No, yo no sé de moda en nada de eso. Solo me gustó como se ve y me siento cómoda. Y voy a usar una chamarrita negra. Unos pantalones rojos, como ya vieron. Y mis botas nuevas, que ya están un poquito sucias. Pero bueno, son unas botas negras, que son veganas. Y son nuevas, entonces sí. Y ahorita les voy a enseñar lo que voy a llevar para la posada. Y voy a llevar una pasta. La pasta que hice en el video. Que les va a estar apareciendo por aquí. El video de la cena, del menú de cena navideño. Que está muy bueno y esta pasta está deliciosa. Entonces vayan a verlo si aún no lo han visto. Y pues ahorita los veo ya en la posada. Y en la posada cenamos delicioso. Cada quien llevó un platillo. Y estuvo súper bonita la convivencia. Por ejemplo, ahí había tinga de setas. También hicimos ponche. Y a este le agregamos jengibre. Y descubrí que esta combinación en serio me fascina. Además de que últimamente me he dado cuenta que el jengibre me encanta. Y casi se lo pongo a todo. Y Scarlett, del canal Scarlett Vegan, trajo dos deliciosas cosas. Hizo unos dedos de queso que le quedaron súper deliciosos. Aunque obviamente saben que yo no consumo mucho aceite. Pero probé los dedos y en serio estaban muy buenos. Y también hizo unas galletas de chocolate que estaban súper, súper buenas. Y las decidimos acompañar con un dulce de leche vegano. Que ella también trajo. También por ahí se ve mi pasta estilo Alfredo. Que la receta se las voy a dejar en la cajita de descripción. En el video que hice para el menú de la cena navideña. Que está súper bueno y tienen que verlo si aún no lo han hecho. Y por último había arroz y un alambre. Que de verdad, ese alambre a todos nos encantó. Estaba muy rico. Igual que toda la cena. Y la verdad, la convivencia fue lo mejor de la reunión. Yo estaba un poquito nerviosa porque no conocía a casi nadie. Solamente a Scarlett y a Caro, otra amiguita que también fue. Pero la verdad, me la pasé muy bien. Y me gustó mucho haber conocido a gente que comparte ese estilo de vida conmigo. Ya es sábado. Y no me despedí de ustedes ayer. Entonces por eso estoy grabando este videíto. Vean mi gorrito, ¿les gusta? Tienen uno parecido. A mí, este me lo regaló una amiga hace como un año más o menos. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Ahorita que hace mucho frío, me lo pongo casi todos los días aquí en mi casa. Me gusta mucho. Está muy calientito. Y pues no sé, estoy acompañándolo con un tecito que tengo por aquí. Pero pues me di cuenta que no me había despedido de ustedes. No me había despedido de ustedes pues ayer. Entonces por eso estoy grabando este pequeño videíto para despedirme. Tengo mucha hambre así que voy a desayunar ahorita. Y no olviden regalarme un like en este video si les gustó el vlog. Suscribirse al canal. Yo subo video todos los miércoles. Y por cierto, para los que se pregunten, la verdad es que me divertí mucho en la posada de ayer. Casi no grabé porque como que estábamos en otro mood. Pero estuvo súper cool. Conocí a gente nueva y muy linda, la verdad. No sé, es de esas personas que simplemente lo ves, hablas un poquito con ellos. Y te das cuenta que es gente buena. No sé, me gustó mucho convivir con ellos. Y pues casi no tengo amigos veganos. A diferencia de lo que mucha gente piensa. La verdad es que la mayoría de mis amigos no son veganos. Y de hecho mi familia no lo es. Mi novio no lo es. Pero bueno, yo los amo de todas maneras. Déjenme saber en los comentarios si ustedes son veganos. Y si tienen muchos amigos veganos o casi no. O si quieren hacerme alguna pregunta. Acaba de pasar una moto. Lo que sea, no sé. Ahorita estoy como muy en paz. Como que me gustó mucho la fiesta de ayer. Pero bueno, creo que ya lo dije mucho. Gracias por ver este video amigos. Los quiero muchísimo. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Bye.